El gobierno ucraniano ha expresado su profunda preocupación ante la posibilidad de que Irán esté transfiriendo misiles balísticos a Rusia, según un comunicado emitido este sábado por el Ministerio de Exteriores de Ucrania. Esta inquietud surge en un contexto de creciente tensión en el conflicto en el este de Ucrania. El comunicado ucraniano subraya la alarma del país respecto a las informaciones publicadas por medios internacionales sobre una posible transferencia de misiles balísticos de corto alcance de Irán a Rusia. Esta información ha sido corroborada parcialmente por fuentes oficiales estadounidenses y europeas, según el diario The Wall Street Journal. El portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Sien Sabet, advirtió que una transferencia de este tipo representaría un significativo incremento en el apoyo de Irán a la invasión de Rusia a Ucrania. Sabe también expresó su preocupación por la profundización de la alianza de seguridad entre Rusia e Irán desde el inicio del conflicto. El Ministerio de Exteriores ucraniano ha instado a Irán a abstenerse de suministrar armas a Rusia, calificando a este país como un estado agresor, según la Carta de las Naciones Unidas y el Derecho Internacional. Ucrania ha advertido que si se confirma la transferencia de misiles, esto podría tener consecuencias devastadoras para las relaciones bilaterales entre Ucrania e Irán. El comunicado también recuerda que durante más de dos años, Ucrania ha sido víctima de ataques rusos con diversas armas, incluidos drones de fabricación iraní. Además, señala que una mayor cooperación técnico-militar entre Rusia e Irán representa una amenaza grave no solo para Ucrania, sino para toda Europa, Oriente Próximo y el mundo en general. Finalmente Ucrania ha hecho un llamado a la comunidad internacional para aumentar la presión sobre Teherán y Moscú con el fin de proteger la paz y la seguridad global. En este sentido, el gobierno ucraniano exige que Irán cese completamente el suministro de armas a Rusia para demostrar su compromiso con la paz y su no participación en el conflicto. De acuerdo a la información que les he presentado, no se olviden de dejar su comentario punto de vista, ya que su opinión es muy importante para nosotros.